Así es como se crea esta plantilla para mostrar tu diseño de una manera profesional. Utiliza la herramienta pluma para dibujar un trazo alrededor de toda la etiqueta de nuestro frasco, o al menos de la parte blanca pues es la que me interesa y es donde colocaré mi diseño. Dale clic derecho y elige la opción hacer selección, en esta ventana no modifiques nada, solo presiona ok. Ahora presiona control más j para crear un duplicado de todo aquello que está dentro de la selección y por encima de todas estas capas pega tu diseño de etiqueta. Esta capa la tendrás que convertir en objeto inteligente y después presionando control más T transformar libremente. Dale clic derecho y elige deformar y desde la barra de propiedades deformar cilindro. Ahora tendrás que hacer coincidir tu diseño con la etiqueta blanca que se encuentra por debajo. Y esto es súper sencillo, nada más tendrás que darle clic a estos pequeños cuadraditos blancos y arrastrarlos hasta la parte más externa en los laterales, en la parte superior y en la parte inferior. Cuando ya termines presiona enter para terminar la transformación. Ahora dale clic derecho a esta capa y elige la opción crear máscara de recorte para que utilice la capa que está inmediatamente por debajo como si fuera una ventanita ocultando todas aquellas partes de nuestro diseño que están por fuera de la etiqueta. También cambia el modo de fusión a multiplicar y desde la parte inferior de la ventana capas clic sobre la F y la X, opciones de fusión y en la ventana estilos de capa modifica la gama tonal para la fusión de capas, capa subyacente y arrastra los controladores de derecha hacia izquierda esto mientras presionas la tecla Alt esto para dejar traslucir aquellas zonas más iluminadas y conseguir un mock-up para un frasco profesional. Y no olvides seguirme para más tutoriales de diseño como este.